Por ti me llueven de los ojos lágrimas Y ruedan una a una por mi cara Como si fueran una lluvia ácida Que me carcome poco a poco el alma Por ti ya siento de mi mismo lástima Y espero a que pase la tormenta Para olvidarte de una forma rápida Y no me hieras ya más de la cuenta De fin ser impermeable a tus palabras Y al tono con que me decías te quiero Pero creí en el modo en que besabas Y hoy tengo que aguantarme tu desprecio Por eso lloro y donde estés yo te maldigo Porque no es justo lo que tú hiciste conmigo Hasta el pronóstico del tiempo anuncia frío Cielo nublado y fuertes vientos con tu olvido Por eso lloro y me inundo en tus recuerdos Estás en cada uno de mis pensamientos Tanta gotera me agujera todo el pecho Donde tenía el corazón hoy tengo un hueco Y el pronóstico del tiempo No dijo nada de tu adiós De fin ser impermeable a tus palabras Y al tono con que me decías te quiero Pero creí en el modo en que besabas Y hoy tengo que aguantarme tu desprecio Por eso lloro y donde estés yo te maldigo Porque no es justo lo que tú hiciste conmigo Hasta el pronóstico del tiempo anuncia frío Cielo nublado y fuertes vientos con tu olvido Por eso lloro y me inundo en tus recuerdos Estás en cada uno de mis pensamientos Tanta gotera me agujera todo el pecho Donde tenía el corazón hoy tengo un hueco Y el pronóstico del tiempo no dijo nada de tu adiós Y el pronóstico del tiempo no dijo nada de tu adiós Y el pronóstico del tiempo no dijo nada de tu adiós Y el pronóstico del tiempo no dijo nada de tu adiós Gracias.